Hoy te estaré hablando sobre la neumonía de Wuhan, una enfermedad reciente producida por el coronavirus. ¿Estás preocupado por saber qué es? ¿Quieres saber cómo se contagia o cuáles son sus efectos en el cuerpo humano? ¿Quieres saber qué hacer para prevenir infectarte? Entonces te sugiero que mires este video completo porque aquí te lo explico todo. Ya comenzamos. La neumonía de Wuhan es el nombre que recibe la epidemia en fase temprana, ocurrida inicialmente en un mercado de mariscos y pescados ubicado en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei. Esta enfermedad es producida por un tipo de virus perteneciente a la familia llamada Coronaviridae. Es un tipo de coronavirus. Específicamente la cepa que produce esta enfermedad es la 2019-NCOV. Los coronavirus son una familia de virus que afectan a los animales vertebrados. Son virus envueltos con un código genético de ARN de cadena sencilla. El nombre coronavirus se debe a que el virus posee una apariencia al microscopio electrónico que se asemeja a como si estuviera coronado con una estructura en forma de anillo redondeada. Este virus cuando penetra en nuestro cuerpo produce una intensa inflamación de los espacios arveolares en los pulmones. Esto va a producir que el tejido pulmonar se vuelva rojizo, que se hinche, pero además va a ocasionar que el enfermo sienta dolor a la hora de respirar. Según los datos iniciales, la mortalidad de este virus, el coronavirus, está rondando en torno al 3,5 al 5%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de cada 100 personas que se enferman, aproximadamente entre 3 o 5 mueren. Entonces, te estabas preguntando, ¿cómo es que se propaga el coronavirus? Bueno, este virus se transmite por vía aérea, es decir, por el aire. Y también al tocar objetos o entrar en contacto con sustancias de agua, comida, cosas que recientemente hayan sido contaminadas. Y digo recientemente porque el virus va a estar viviendo en el aire, fuera del cuerpo, por un tiempo limitado. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, este virus es parecido al virus de la gripe. Claro, obviamente no es lo mismo. El origen de esta infección se desconoce y a día de hoy la Organización Mundial de la Salud está haciendo investigaciones para determinar el origen certero y real de la procedencia de este virus que produce la neumonía de Wuhan o el virus de Wuhan. Algunas hipótesis sugieren que este virus surge por el consumo de una supuesta sopa de murciélago. Esto es falso. A día de hoy no hay ningún estudio científico serio que demuestre que el virus de Wuhan se transmite por el consumo de sopa de murciélago. Seguro te estarás preguntando, bueno, ¿y qué me pasaría si me contagio con este virus? Te lo voy a poner fácil. Los síntomas son parecidos al de una simple gripe, ¿ok? Pero multiplícalos por 10. Es decir, mucho más severo que los de la gripe. Al tiempo de contagiarte, entre aproximadamente 48 horas, hay personas que han demorado hasta una semana, 10 días, comenzará la fiebre alta, fiebre superior a los 38, 39 grados Celsius. Pero además vas a tener mucho dolor de cabeza, dolor de garganta y, por supuesto, un malestar general muy grande, con mucha fatiga, mucho cansancio, así como también dolores en todos los músculos. Esto se va a acompañar de una tos seca que es muy frecuente, muy molesta, que puede llegar incluso a hacer que la respiración se torne intermitente y que el paciente presente falta de aire o disnea. Esto va a hacer que el enfermo se alarme, se sienta con miedo y acuda al servicio de emergencia. Entonces, ¿cuál sería la cura o el tratamiento para esta enfermedad? A día de hoy, el virus de Wuhan no tiene cura ni tampoco vacuna. El gobierno de China está realizando grandes esfuerzos por desarrollar lo antes posible una vacuna para el coronavirus. Sin embargo, ten en cuenta que el desarrollo de cualquier vacuna es un proceso caro, que demora y, por supuesto, entre el tiempo que es que tarde que se desarrolle una vacuna, pueden ocurrir muchos más eventos con respecto a este virus. De ahí que estoy haciendo mucha insistencia en qué debes hacer para prevenir y contagiarte. Recuerda que la mejor medicina no es la que cura, sino la que previene. Entonces, ¿cómo puedes prevenir contagiarte? Para ello, debes seguir estas cinco recomendaciones que te voy a dar ahora. La primera recomendación. Usa mascarillas o nasobucos, es lo mismo. Así como pañuelos para cubrirte la nariz o la boca a la hora de toser o si vas a ir a un lugar en el que sospeches que pueda haber un brote de esta infección. A día de hoy, existe mucha controversia sobre si las mascarillas y los nasobucos son lo suficientemente efectivos para detener el contagio de este virus. Pero, lo que sí es cierto es que va a disminuir en gran medida las posibilidades de que te contagies por vía aérea. La segunda recomendación. Evita, bajo cualquier concepto, el contacto con aquellos animales callejeros o silvestres. Esto se debe a que, como todavía no se sabe cuál es el origen de este virus, puede deberse a que al entrar en contacto con uno de estos animales pueda transmitirse hacia ti. Además, como el virus anda en el aire, muchos de estos animales pudieran ser reservorios de dicho virus. Tercera recomendación. Es importante que laves tus manos lo más posible varias veces al día. Sobre todo a la hora de tocar objetos, saludar personas. ¿Cómo vas a lavarte las manos? Bueno, existen dos formas. Una es con agua y jabón, que es muy efectivo, por cierto. Y el otro método es usando el sanitizante de manos a base de alcohol. La cuarta recomendación. Debes evitar por todos los medios aquellas aglomeraciones de personas o aquellos lugares que estén muy concurridos, como por ejemplo, tiendas, mercados, lugares donde haya mucho tráfico de personas y por supuesto, evita bajo cualquier concepto las reuniones en lugares cerrados, donde no exista ventilación de aire y esté una gran cantidad de personas. Quinta y no por última, menos importante. Si por algún motivo presentaras alguno de los síntomas que te mencioné anteriormente, tos seca, fiebre, dolor de garganta, malestar general, debes acudir lo antes posible a un médico, a un centro de emergencia para que diagnostiquen y traten cualquier posibilidad o cualquier sospecha que tengas de desarrollar esta enfermedad infecciosa. Es importante que estés al tanto y que te informes lo más que puedas sobre esta nueva enfermedad viral. Hoy en día, por medio de los aviones y las rutas aéreas, una persona que esté infectada en un país lejano puede llegar a tu país en pocas horas y cuando se baje del avión y se ponga en contacto con otras personas, va a transmitir el virus. Entonces, no quiero ser alarmista, pero uno debe analizar y tener una percepción real del peligro que existe. Estamos hablando de que fueron suspendidos los Juegos de Invierno, tanto en China como en Hong Kong. Se han cerrado y se han establecido protocolos de cuarentena en varias ciudades de China. A día de hoy existen millones de personas que están bajo cuarentena en China. Ciudades cerradas, ciudades que están prácticamente sin tráfico de personas en la calle. Incluso se está construyendo un hospital para mil pacientes en tan solo 10 días. Por algo es, ¿verdad? Mis amigos, muchísimas gracias por haber estado ahí guiando este video. Espero que haya sido de tu interés. Y si es así, pues deja tu mirada arriba si te gustó el video. Compártelo para que te apoyes al canal. Y por supuesto, para que difundas estas recomendaciones que pueden ser importantes y que quieran salvar muchas vidas. Suscríbete al canal y, por supuesto, activa las notificaciones si no lo has hecho. Recuerda que siempre puedes escribirme a mis redes sociales o a mi número privado de WhatsApp. Los enlaces te los dejo debajo en las descripciones del video. Gracias por estar ahí y, sobre todo, cuídense mucho, muchísimo. Muchas gracias. Los quiero. Es todo por hoy.